Copeuch presenta Salud Financiera Ahorrar es importante y esto se convierte en un respaldo ante cualquier imprevisto en el futuro. En este espacio de salud financiera vamos a entregarle a usted importantes consejos, recomendaciones para el cuidado de su economía familiar. En Doctor en Casa estamos junto a Tomás Sañartu, el gerente de productos Copeuch. Muchísimas gracias Tomás por estar hoy día con nosotros en este espacio de salud financiera. Muchas gracias a ti Claudio por la invitación de hoy día. Vamos a hablar hoy día del ahorro y la primera pregunta que yo estoy seguro mucha gente la tiene en su cabeza es ¿por qué la importancia del ahorro? Bueno, en realidad es una súper buena pregunta en los tiempos actuales Claudio. Yo te podría decir que el ahorro es algo que nos permite enfrentar situaciones de emergencia. Hemos estado viviendo unos últimos años probablemente incluso muy marcados por la inflación y hemos visto el efecto que eso ha tenido sin duda en aquellas personas que mantenían sus ahorros y hoy día le ha permitido abordar en el fondo situaciones de imprevisto o estas situaciones de emergencia en el fondo gastos para ya sea para enfermedades, por cesantía, por algún evento especial de la familia, no ser todos algunos gastos permanentes que no estaban cubiertos, por lo tanto, de ahí viene el concepto en el fondo de por qué es tan importante el ahorro. Otro punto, y veamos la perspectiva más bien positiva, uno dice el ahorro es muy bueno cuando estoy en una situación compleja, pero también es muy bueno en el fondo cuando yo pretendo alcanzar algunos objetivos y el ser ya sea por objetivos de corto, de mediano o largo plazo, en el fondo ahí es muy importante, ya sea porque quiero a lo mejor tener un viaje, vacaciones con la familia, me quiero comprar un vehículo, estoy buscando ahorrar justamente ese vehículo para poder tenerlo como un capital para poder trabajar, para ahorrar para nuestra casa propia, para los estudios de los niños y así, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí la importancia del ahorro tiene dos perspectivas, uno lo positivo que en el fondo cuando uno se encuentra con ingresos regulares es el de tener este ingreso, ¿no es cierto? Este concepto es nuestra partida de los gastos, de poder ir ahorrando para un objetivo futuro y evidentemente cuando vemos una situación compleja son los ahorros los que nos ayudan a soportar este tipo de situación. Correcto. ¿Cómo es posible ahorrar? ¿Cómo damos ese paso para empezar a ahorrar? Sí, bueno yo diría que es una pregunta compleja a lo mejor en los chilenos, ¿no? Porque siempre es recurrente ver lo complejo de poder ahorrar, ¿no es cierto? Tenemos hoy día probablemente una sociedad, o venimos siendo una sociedad muy sobreendeudada, donde el concepto ahorro probablemente no es tan común en todas las familias, ¿no es cierto?, chilenas. Yo te diría que el poder comenzar a ahorrar primero comienza desde una disciplina de incorporarlo dentro de nuestros gastos, ¿ya? O sea, un concepto, suena raro en el fondo el ahorro, pero básicamente el ahorro debería estar en nuestro presupuesto de gasto, ¿ya? Cuando yo elaboro el presupuesto familiar, yo creo que esa es como la primera etapa, ya sea cuando pago la luz, pago el agua, pago internet, el ahorro es un gasto que debemos incorporar a este presupuesto, ¿ya? Como te reiteraba yo, la forma de empezar a ahorrar, uno dice, bueno, pero ¿sabes qué? Yo hice la lista y en realidad, me quedaron mil pesos, dos mil pesos, bueno, esos mil pesos, dos mil pesos, es importante a pesar de comenzar con esa disciplina y uno dice, bueno, pero pucha, son mil pesos, en un año van a ser doce mil pesos, y después podemos incluso hablar respecto a cuáles son los mejores instrumentos para que esos ahorros no vayan perdiendo su valor en el tiempo, ¿ya? Pero ¿cuál es el consejo? Para poder empezar a ahorrar, importante tenerlo dentro del presupuesto familiar, no puede quedar fuera, no puede ser lo que me sobró, ¿no es cierto?, tiene que estar listo el presupuesto y aunque sea poco, tiene que ser, idealmente siempre la regla dice tratar de ahorrar el 10% de sus ingresos, cosa que yo sé que hoy día en la situación de nuestras familias chilenas es muy complejo realizarlo, pero por poco que sea es importante partir con esos ahorros y tenerlo como una disciplina permanente. Hay culturas en el mundo que tienen bien incorporado el tema del ahorro, el tema de la finanza, y esto lo comparten desde temprana edad, los padres, los abuelos con sus hijos, situación que no se da en muchos países del continente. ¿Cómo podemos nosotros incentivar, estimular a nuestros hijos en estas materias de ahorro? Sí, yo diría que eso es fundamental, yo diría que justamente le inculcar el ahorro desde edades bien tempranas, ¿no es cierto?, en nuestros hijos, y eso es algo que finalmente también se va traspasando en la cultura desde la propia casa, ¿no es cierto?, los abuelos, ¿no es cierto?, nuestros padres, donde nos tienen que invitar, siempre, no sé si te acuerdas tú, el típico chanchito de ahorro que uno tenía antes, ¿no es cierto?, donde uno iba guardando los vueltos, iba guardando las monedas, bueno, la vida evidentemente ha ido evolucionando en el mundo más bien digital, pero la verdad es que el concepto del principio sigue siendo el mismo, yo creo que la invitación en edades tempranas de lo que importa y el concepto del ahorro, eso hay que materializarlo, o sea, uno podría partir básicamente desde el colegio, cuando uno abre una cuenta de ahorro, por ejemplo, para los niños, para su educación, y que los niños sepan que ese ahorro es muy importante por los conceptos que habíamos hablado, que fueron los que hablamos al principio, ¿por qué es tan importante ahorrar? Para tener para estos imprevistos, para poder tener para la universidad, para el colegio, cualquier situación o objetivo que nosotros nos provocamos que puede ser de mediano, de corto o de largo plazo. Entonces, respondiendo más claramente a tu pregunta, yo creo que esto tiene que partir en etapas muy tempranas, educando financieramente en los colegios, en la familia, y que evidentemente el ahorro es algo importante para después luego tener un consumo responsable también. Yo creo que aquí las cosas se van vinculando porque, si bien estamos hablando del ahorro, el consumo es bueno, pero en la medida que en el fondo nosotros logramos mantener este equilibrio de tener un consumo responsable, ¿ya? Y ahí el ahorro es vital, es fundamental. Correcto. Muchísimas gracias, Tomás, por estar hoy día con nosotros en el programa. La invitación queda extendida para poder seguir hablando de este y otros temas muy interesantes y que repercuten justamente, hablamos de salud financiera, pero repercuten claramente en la salud de las personas. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de estos segmentos junto a Copebuch y te agradecemos a ti el habernos dado esta entrevista hoy día. No, a ti Claudio y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. El hábito del ahorro debe convertirse en un estilo de vida que garantice estabilidad económica, manteniendo un crecimiento constante y otorgando, por supuesto, tranquilidad en temporadas que pueden ser más desfavorables. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y los puede revisar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!